Pues estamos aprendiendo cómo madurar emocionalmente y cómo es necesario cortar el cordón umbilical y decir mientras fui hijo, mis padres fueron lo primero. Ahora que soy esposo, esposa, mi cónyuge es lo primero. Hemos dicho, señores, primero tu esposa, aunque hayas conocido en el tiempo primero a tu mamá, tu mujer eres tú, es parte de ti, y también a ti mujer, lo primero es tu esposo. No tus papás, no tus amigas, no tus hijos, porque el gran error de la mujer es, por mis hijos todo, mi vida por ellos, a quienes más amo es a mis hijos, y dejamos en segundo plano al esposo, error gravísimo, incluso para tus hijos. Lo mejor para los hijos es el amor visible de los padres, no se te olvide, y si amas a tus hijos lo primero que tienes que hacer es enamorarte todos los días de tu propio esposo, amar a su papá. Así es que seguimos adelante. Sí, me encanta que lo digas así, Lupita, con esa claridad, porque el amor visible es importante. De repente los hombres somos un poquito toscos en esta parte, no sabemos cómo hacerle, amamos desde otra forma, amamos desde, a lo mejor, el proveer, o amamos desde algún regalo, etc. Pero la mujer necesita también este cariño, estas palabras, afirmación, etc. ¿Cómo saber si tu esposa quisiera que lo hagas? Pregúntaselo, de verdad, pregúntaselo. Ellas muchas veces te lo dicen con algunas, no siempre hablan con palabras. Indirectas. Con indirectas, ah, mira qué bien tratan a tu hermana, o qué bien tratan a no sé quién. Pues tú le preguntas, realmente ella se puede dar cuenta y tú te puedes enterar de lo que ella necesita de ti. Y volviendo a esto, sí creo que es importantísimo no involucrar a la familia de origen en conflictos personales, porque realmente nos sentimos atrapados cuando hay una situación así. Y yo lo veo mucho en consulta, porque se involucran mamás, se involucran los hermanos, y hay algo muy doloroso, se pierde la intimidad comunicativa. O sea, miren, dentro del matrimonio, la intimidad comunicativa, la intimidad profunda del platicarnos, del que tú y yo solamente sabemos cosas, sabemos proyectos, sabemos planes, cuando se rompe esto para compartirlo con alguien más, y más aún transformado en queja, es bastante doloroso, porque entonces yo estoy criticando a mi esposa con mi mamá. Y recuerda que cuando criticas a tu esposa, te criticas a ti mismo, porque tú la elegiste. Y eso es algo muy fuerte. La criticamos y decimos, oye, es que no quiero criticarla, pero... Yo creo que cuando decimos pero, es que lo que acabamos de decir, lo vamos a anular totalmente, ¿no? Te recomiendo que no involucres a tu familia, los conflictos se resuelven juntos, y miren que a veces hasta de terapia podemos prescindir, por supuesto. ¿Cuántas veces una sana comunicación, Lupita, puede generar cambios mucho mayores que un proceso de terapia de años, no? Claro que sí. Habla con tu esposa, dile lo que sientes, y sobre todo, no traicionemos a esta parte tan importante que es la intimidad comunicativa, en la que ella te ha revelado cosas, tú le has compartido cosas, y de repente vamos diciéndoles a alguien más, eso duele mucho. Y cuando involucramos a mamá o a papá, obviamente, ¿ellos qué van a hacer? Ellos, para tomar un poquito como de objetividad, de repente dan recomendaciones que tu cónyuge las puede tomar muy a mal, así que tengamos mucho cuidado. ¿Qué pasa? Mi esposa y yo nos reconciliamos, nos tomamos un café, se acabó, nos damos un beso y se acabó. Claro, claro. Y ya mi mamá se quedó con ese sentimiento, imagínate, eso es muy injusto. Sí, y además ella lo va a manifestar de formas así, así por debajito del agua, y tu esposa no se va a sentir nada bien. Hay que cuidar mucho, hay que cuidar mucho. Nuestra primera misión es hacer feliz a mi mujer, hacer feliz a mi marido. Es mi primera misión. Desde el momento en que me caso ya tengo misión, ya ni te le preguntes cuál es. Lo primero es amar a tu esposo. No me casé porque te amo, me casé para amarte. Hagamos esa conciencia. Tanto los hombres como las mujeres, me casé para amarte. Y eso es lo que estoy haciendo hoy, amándote. Y eso es lo que hizo David hace un momento cuando le mandó un recado tan lindo a su esposa. Y eso es lo que puedes hacer ahorita si tú en el corte te decides y le mandas un recado bonito a ella, a él. Hazlo. ¿Qué más da? Rompe tu orgullo. Dile, aunque estoy enojado contigo, te quiero. O cuando éramos novios, me gustas cuando te enojas, ¿no? Y ahora que te enojas, te saca la vuelta y dice bruja. Pero de novios como coqueteabas, como querías enamorar, qué linda te ves cuando te enojas. Bueno, igual mándale un mensajito así si la cosa no va muy bien. Pero dile, quiero estar bien contigo. Quiero estar bien contigo. ¿Para qué vamos peleando? Qué flojera vivir así. Quiero estar bien contigo. Y una gran idea es que vengas a La Cruzada. Vénganse a La Cruzada. Estaremos, Juan Antonio y yo, muy tempranito en La Cruzada, el próximo sábado 4 de agosto. Allí en el Auditorio Benito Juárez. Puedes conseguir tus boletos en Las Famacias Guadalajara. Y también en Valora, en Simplemente Supérate, en Editorial Ser, en María Visión. Todos los que estamos unidos a favor de la vida y el matrimonio, la familia, pues estamos unidos también para ofrecerte los boletos y que estés presente. El boleto tiene un costo que nos ayuda a pagar el auditorio. Si no, no podríamos hacerlo. Entonces hay que pagarlo. Tenemos siempre boletos de regalos. Tenemos siempre cortesías que si las necesitas, haznoslo saber. Hoy te regalamos justo dos pases dobles. Adelante, Rebe. Saludos a Juan Manuel Mercado Covarrubias, Rosy Lara, Laura Díaz Jiménez, Alejandra Gutiérrez, Elsa Guadalupe Arreola. Hay algunos comentarios que están mencionando. La mayoría muy parecidos. Voy a mencionar uno. Mi esposo no perdona por nada del mundo que los sábados vayamos a comer con sus papás. Yo digo que hace falta tiempo juntos. Y también es muy difícil que cada 25 de diciembre la pasamos con su familia. Yo quisiera convivir con mi familia, pero él es muy absorbente. Los problemas se han hecho grandes. Gracias por tocar este tema. Muy bien. Hay que hacer cambios. Si tú sabes que conviene darle a tu mujer el lugar exclusivo de la reina de tu corazón, conviene. Trátala como reina y todo lo demás va a estar bien. Si tú sigues poniendo a tu mamá antes que a tu esposa, estás fabricando un camino de amargura. Sé inteligente. Haz los cambios que tengas que hacer.